Luego de ver a nuestros auspiciadores, ya estamos nuevamente con ustedes. Tras encontrar a dos médicos implicados en el tráfico de influencias en el hospital en salud, el gerente de desarrollo económico y directora junto de la Dirección Regional de Salud, dedicaron que el caso se debe a un rezago de la gestión aprista anterior. Ayer estos dos personajes, identificados como Lisette Lara Uncihuay, hoy presa en el penal de Concepción y Carlos Martínez Monge en el penal de Huamancaca, generaron gran expectativa entre los funcionarios del gobierno regional por sus posibles implicancias en el tráfico de influencias. Pero hoy, en una rueda de prensa, Aldrin Zárate Bernoy, gerente de desarrollo económico, y Fernando Orihuela Rojas, director adjunto de la Dirección Regional de Salud, salieron al frente para dar sus versiones sobre este espinoso caso de corrupción. Hemos apenas enterado del caso, el funcionario del gobierno regional, hemos procedido a colaborar con la señora, exigiéndole de que haga la denuncia correspondiente hasta la fiscalía. Nosotros somos los más, de repente, beneficiados en que estas cosas se esclarezcan, porque la lucha es frontal. De esta forma, y sin que le preguntemos si era o no militante del movimiento de gobierno, Zárate Bernoy se defendió. Señor gerente, ¿esto quiere decir que usted no lo conoce al señor Carlos Martínez Monge? Definitivamente, ni siquiera es miembro del partido, así como lo han querido indicar, más por el contrario, preciso de que pertenece al APRA, hace más de 10 años, está su ficha, y pues, contundentemente no lo conoce al señor. El señor presidente regional conoce el caso, y él ha sido la persona que ha pedido que sea a la persona, a la señora, que tampoco la conozco a la señora, hasta ahora no la he visto, pero le ha pedido a la señora que haga la denuncia correspondiente para esclarecer las cosas. Lo mismo ha sucedido con el señor Fernando. Tras afirmar que si conocía o no a Carlos Martínez Monge, el gerente de Desarrollo Económico reveló un pequeño detalle, el que este personaje se paseaba por las direcciones de Educación y Salud durante los últimos meses. Pero yo creo que ya es inminente su caída, ya no se va a escapar de estas, y pues sabemos de que el señor siempre ha estado paseando, no solamente en salud o en educación, sino en el mismo penal, en actos de corrupción. Momentos después, Aldrin Zárate dijo que este tipo de acciones son producto de la resaca dejadas por el gobierno a pista. Y sabemos que la magia que nos han dejado los partidos tradicionales como el APRA, sí, todavía también. Enterada de estas declaraciones, la ex congresista Nidia Vilches Yucra saltó a la palestra política local para responder lo vertido por Aldrin Zárate. Primero quiero rechazar categóricamente las declaraciones del señor funcionario del gobierno regional a efecto de querer inculpar al partido aprista de un COT o cualquier otro accionar para volver a un gobierno regional. Y de haber sucedido como que ha habido esa denuncia y que fuera algún militante aprista, que le caiga todo el peso de la ley. El partido está fuera de cualquier contacto o accionar. Es más, Vilches Yucra dijo que la gestión de Vladimir Cerrón se caracteriza por maquillar cifras de inversión y que su gobierno hace agua. El doctor Vladimir Cerrón en distintas oportunidades ha declarado su posición distinta al APRA y es natural, cada quien tiene su punto de vista. Pero no responde a la altura de un mandatario regional en los resultados que esperamos en el gobierno regional. Así que podemos ir revisando cada uno de los datos donde está siendo agua el gobierno regional. Y que no pretenda, y que no nos busque a los apristas que estamos haciendo un trabajo interno, orgánicamente. Y aún no hemos alzado nuestra voz respecto al gobierno regional de los montos que no gasta en el año y cuando pretende decir que ha gastado 93% de su presupuesto, veamos que inversiones no llegan ni al 60%. Todo esto sucede a raíz de las diferencias de ideología y pensamiento entre el partido de Haya de la Torre y el movimiento de Vladimir Cerrón.